Música In the blue corner, representing Dainuma, California, winning at 145 pounds for the record of one wins and zero losses, ladies and gentlemen, El Baisa! In the blue corner, representing Exeter, California, ladies and gentlemen, please welcome the Assassin, El Baisa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que es corriente! ¡He Throwing Germany por encima de la derecha ¡ mówi! ¡劇 de la derecha! ¡¡Para contracted! ¡Por allí guantes a la derecha! ¡Donos soldados! ¡A datos de la derecha ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 This fight result is sponsored by Life Shots. Our judges' scores comes to us at a unanimous decision. For your winner, Edgar Lowe.